En un clima de fe característico, los jóvenes franciscanos de Tierra Santa se inspiraron en la espiritualidad de San Francisco de Asís, en su primer encuentro conjunto celebrado el 11 de mayo en el monasterio de San Nicodemo y San José de Arimatea, afiliado a la Orden Franciscana de Rambla, con el título Te sigo como Francisco. Los jóvenes de San Francisco de hoy son la Iglesia del Mañana y esperamos que puedan revivir nuestra fe cristiana siguiendo el ejemplo de San Francisco, una fe que se ha extendido por todo el mundo. El padre Fahim ha añadido que había propuesto un nombre común para todos los grupos de jóvenes franciscanos, Asociación Franciscana de Tierra Santa. Por su parte, el padre franciscano Anthony Habib explicó en su conferencia que cada joven tiene su propia vocación, que es un don para los demás y que resulta infructuosa si no es vivida como tal, sino retenida por cada uno. Añadió que imitar la vida de San Francisco no significa imitar sus obras, sino vivir según el Evangelio, como lo hizo San Francisco. El concepto de pobreza, según San Francisco, es que el hombre siempre necesita de Dios, lo que significa que pobreza significa pertenecer a Dios. Muchos reyes siguieron a San Francisco y vivieron una espiritualidad de pobreza. La pobreza material no significa que no tengo nada, sino que, según San Francisco, significa que no tengo nada más que a Dios. En el encuentro participaron grupos de jóvenes franciscanos de Jerusalén, Nazaret y Rambla, mientras que otros grupos no pudieron participar debido a la situación en Tierra Santa. Los participantes se dividieron en grupos de discusión en los que los jóvenes mostraron voluntad y entusiasmo por profundizar en la espiritualidad de San Francisco. Hoy me siento más tocada por la espiritualidad de San Francisco y siento que me acompañará más en el futuro, en mi vida personal y profesional. El encuentro culminó con la celebración de la Santa Misa presidida por el padre Ibrahim Faltas, vicario custodial de Tierra Santa, quien en su homilía recordó cómo este año celebramos ocho siglos desde que las llagas de Cristo quedaron impresas en el cuerpo de San Francisco. A continuación habló de las numerosas heridas causadas por la guerra en Tierra Santa y expresó la esperanza de que a estas heridas siga un renacimiento para que la paz pueda reinar en Tierra Santa y en el mundo. El papel de los jóvenes franciscanos en la sociedad es muy importante, especialmente en las difíciles circunstancias que vivimos. Y es importante su mensaje, que es anunciar el mensaje de Jesucristo, que es amor, tolerancia y rechazo a la violencia, el odio y la venganza. El padre Antonio Khabib resumió las recomendaciones del encuentro diciendo En primer lugar, intensifiquemos los encuentros con los jóvenes de Tierra Santa y creemos la unidad entre los grupos juveniles y el trabajo de todos, como quería San Francisco. También recomendamos que haya un programa especial de formación para jóvenes franciscanos en Tierra Santa y que estemos presentes fuera de Tierra Santa para visitar los lugares donde vivió San Francisco, como Asís y La Verna. Las semillas de este primer encuentro de los grupos de jóvenes franciscanos crecen y dan frutos como semillas que caen en buena tierra, en la parábola del sembrador que Jesús nos dejó.